Vamos a ir un poco por orden de los desfiles, con lo cual en primer lugar contamos con, en representación de los compañeros del primer desfile, a Antonio Sangó. Buenos días a todos. Para este año la firma Antonio Sangó y para lo que es la temporada primavera-verano 2014 nos vamos a inspirar en las nuevas tecnologías y nos situamos en una mega ciudad del futuro. En cuanto a colores, hemos apostado por darle un gran potencial visual a lo que es la puesta en escena del desfile. En cuanto a formas, seguimos la línea que llevamos desde estos cinco años de vida de la firma y vamos a apostar un poquito más y arriesgar en cuanto a cortes y formas. Y en cuanto a texturas, pues vamos a un poco trabajar lo que es la mezcla entre listos y estampados, oros, metalizados. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Listo entonces. Continuamos entonces con nosotros compañeros. En el segundo desfile tenemos a dos diseñadoras. En primer lugar, Aurelia Gil nos puede adelantar algunos detalles de su colección, aunque la sorpresa será este día en el que espero que nos acompañen todos. Este año presento la colección con estampados, nunca lo había hecho en baño. Y que las referencias es un poquito el universo impresionista y las postales japonesas de Lu Kiyoé. Y a partir de ahí ya tendremos el desfile. Quiero que sea sorpresa, la verdad. Esto sí que ha sido un factor sorpresa de estar aquí. Muchas gracias, Aurelia. A continuación, Nuria con Calima, que además está embarazada, con lo cual yo creo que el taburete más o menos te puede desapoyar. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos, que veo que este año hay un montón de gente. Bueno, yo tengo dos marcas, como decía María, en relación a la del barquito de papel, que es la marca infantil, pues hago un viaje un poco a una isla perdida donde hay piratas y es mucha fantasía de cuento y muy divertido para los niños. Y bueno, los estampados son muy tropicales, basados en ese clima tropical del Caribe y en este caso, pues la novedad de este año es que los estampados de los tejidos están pintados a mano por mí. Y con relación a Calima, pues también estamos inspirados un poco también en la zona caribeña, pero en este caso en concreto la isla de Cuba. Pero una Cuba, pues es colonial, de los años 50, cuando estaba en su esplendor. Y tiene un poco pinceladas también de pinturas típicas cubanas con esa explosión de colorido que les caracteriza. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Nuria. Gracias. Por último, en lo que respeta a los desfiles del viernes, nos acompaña Gabriel Cuiset para contarnos también un poquito. Hola, muchas gracias por venir a todos. Bueno, yo me traje una pequeña chuletita porque tengo muchos colaboradores este año. Me siento muy afortunado de poder contar con Marcas Canarias también, ayudándome a que el desfile sea lo más espectacular posible. Entonces, lo voy a nombrar luego. También la primera novedad es que voy a presentar mi segunda colección de niños. Es solamente para niños, no niñas y niñas, sino solamente niños, porque creo que hay un hueco en el mercado importante. Pero de eso hablaré en la próxima rueda de prensa. Entonces, me voy a centrar en la de adultos, ¿vale? Bueno, esta colección 2014 es la décima colección que hago en el mundo de la moda. Entonces, para mí es una colección muy importante. Diez años te hacen pensar y entonces lo que he decidido es hacer una vuelta a mis orígenes. Mis orígenes eran con unos colores muy vivos, una explosión de color, ¿no? Eso es lo que va a ser esta colección, ¿no? Entonces, la colección se llama Croissier Goes to Rio. ¿Por qué Croissier Goes to Rio? El verano de 2014 tendrá lugar en la 22ª edición de los mundiales de FIFA. Así como en el 2016 serán las olimpiadas en Río de Janeiro también. Es decir, todo lo que huele a Brasil va a ser tendencia, desde mi punto de vista. Entonces, pues, Croissier Goes to Rio viene de una película en la que aparecía Carmen Miranda, icono de la moda de los años 50, que se llamaba Nancy Goes to Rio. Entonces, en este caso, en vez de Nancy, es Croissier el que se va a río. Y entonces voy a contar con la colaboración de Signo, una marca canaria que me va a aportar todo lo que es los collares, las pulseras, los pendientes. Mi compañera Marco de las Casas. Luego tenemos a las chicas que ha sido un descubrimiento para mí de Isabeleta Tocados, a las cuales agradezco estar aquí también, que me van a aportar tocados, turbantes, espectaculares. Sobre todo para la parte de mujer, porque voy a hacer una mención muy importante a Carmen Miranda, a ese gran icono de la moda de los 50. Luego tendré los bolsos de Ali Loves You también, colaborando conmigo. La música la ha compuesto para mí especialmente otro canario, Paul Ginnett, que también me siento muy afortunado de poder contar esto. Y por último, tengo una colaboración de una marca de gafas de sol de bambú de Estados Unidos que se llama Swell Surf Company. que también van a colaborar conmigo. Eso es todo. Muchísimas gracias, José Gabriel. Me salté a Arcadio Domínguez, que también sería uno de los desfiles del viernes, con lo cual ahora interviene. Bueno, tíos a todos. ¿Me oyen? Sí. Estoy encantado de estar aquí este año. Es la primera colección oficial de baño de la marca, Arcadio Domínguez. Solo para mujer, de momento. La colección se llama La más guapa, la más guapa de la fiesta. Está inspirada, básicamente, en el cuadro Un baño en Asnières, del pintor francés Georges Haurat. De ahí he cogido la paleta de colores. Trabajo desde el nude, que representa la piel. El negro, que representa las sombras, las sombras que se ven en el cuadro. El blanco, que solo brilló del agua. El crema, que quizás es el color más importante porque representa el desenfoque impresionista que tiene el cuadro al fondo. Trabaja un poco a partir de ese concepto, ¿no? Del concepto de estar tirado en la maca en la piscina o en la playa y en el atardecer despertarte y entornar los ojos, esto que lo ves como todo un poco nublado. Por eso los colores tienen ese puntón polvado. Bueno, licra, algodón, deluxe, organzas y telas africanas, que he traído de Senegal precisamente para esto. Y quizás la novedad más importante, aparte de que es la primera colección de baño oficial, como digo, que estará en las tiendas, espero, el año que viene, es que todos los complementos que se van a ver en la pasarela son de la marca Arcadia Domínguez también y se comercializan. Y lo más especial, lo más especial, no la novedad, sino lo más especial, es que presento los primeros prototipos de Arcadina de verdad, de zapatos. Así que hay que estar atento a los zapatos. Gracias. Muchas gracias, Arcadio. Entre los desfiles del sábado contamos con la presencia por primera vez en la moda baño de María Mía, que hace una incursión excelente y ella nos va a adelantar un poquito de su colección. Hola, buenos días. La colección, la primera que hago de baño, se llama Volver con flores en el pelo. Volver con flores en el pelo, he querido que cuente, o que sea una metáfora de volver con alegría, de volver, por supuesto, siendo fiel a una firma que ya tiene más de 20 años y que creo que, aunque las definiciones no se me dan bien, siempre se ha caracterizado por la sencillez aparente detrás o tras la cual hay mucho trabajo para conseguir esa ligereza de prenda sencilla, que parece que no tiene nada, pero que te va conquistando, ¿no? Por supuesto, a mi público, ¿no? No puedo negar, y me siento más cómoda si lo digo, que entrar en el mundo del baño, para mí, ha supuesto un reto impresionante. Volver es un reto por muchas razones. Y he querido hacerlo con coherencia, ¿no? Siempre intento hacerlo, la primera o la premisa que tienen mis colecciones es que sean dignas, para mí, que me parezca que he hecho un trabajo digno a partir de ahí, todo lo que se consiga mejor. Pero voy a considerar que esta presentación de mi colección va a ser un asomarse a esa pasarela, ¿no? Asomarse casi curioseando y casi como fueron mis principios, ¿no? Como la niña que jugaba a hacer prendas, en este caso no era para muñecas, tuve las muñecas muy tarde, ya era yo grandota, ¿no? Y entonces se verán ciertas, o sea, va a haber un cierto capricho, un cierto mimo, trabajando esos bañadores, esas prendas de licra. Y digamos que me sirven de lienzo para encima contar cosas, y voy a contar cosas distintas, ¿no? Como no me gusta ser obvia en mis presentaciones, como hay efectos de lurex que van a estar empolvados, en este caso, la palabra no es correcta, pero van a estar tamizados por un tul, un punto muy, muy fino, elástico, que va encima, con lo cual lo ves, no lo ves. Otra parte donde voy a dibujar, como dibujaría un niño en un papel, en un lienzo, una escena de playa, de verano. Y todo esto salpicado con prendas que considero que pueden aportar algo interesante a la pasarela. Ya lo están haciendo algunos de mis compañeros y yo voy a ir en esa corriente porque me parece que es muy interesante hacerlo. El tipo de prenda que te pondrías cuando tú estás veraneando, cuando estás en un hotel, cuando estás en un... pues eres de tu casa, para irte a la playa, ¿qué tipo de prenda te pondrías? Y no tirar siempre de la prenda que a lo mejor tienes más gastada y que es la que te pones para ir a la playa, ¿no? Una prenda que sea bonita, que tenga su propio espacio, su propio lenguaje y que tenga coherencia con el resto de las prendas. A partir de ahí considero que para ustedes será, espero que un disfrute ver la colección y para mí será, sin duda, un aprendizaje porque voy a analizar, me voy a hacer la más crítica con lo que presento. Sin duda no habrá nadie más crítico que yo y considero que es un momento importante para hacer una lectura de cómo encajar y cómo avanzar en este camino de prenda de baño que he iniciado con María Mía, Mare Mía, para la colección de baño. Muchas gracias y estaré encantado de volver a encontrarle. Hace mucho tiempo que no nos veíamos en la pasarela. Gracias, María. Y por último contamos con Irene y con su marca Rosa Lacabe que al igual que María inicia este primer año su colección de adultos. Gracias. Bueno, es la segunda colección de adultos, María, que presentamos. Bueno, darles las gracias por estar aquí acompañándonos. Es súper importante para nuestra firma Rosa Lacabe, que es la ropa del cabildo siempre que nos está acompañando en esta aventura de la moda. Y bueno, pues en la pasarela van a poder ver un desfile de Rosa Lacabe Mujer que está inspirado en una fusión de belleza, en una belleza dual, como yo la llamo, que es un poco la que esconde la mujer. Está la belleza corporal o física, la belleza aparente, y luego esa belleza espiritual, interior. Para mí es súper importante que en cada prenda esté esa fusión y ese equilibrio presente. Con respecto al desfile infantil, lo hemos denominado tierna poesía. Son, como siempre, hemos planteado tres personajes de cuento y esta vez pues lo vamos a presentar así. Pues uno de los títulos es Abre tu imaginación, el otro es Una dulce lavanda y el tercero pues es Muela. No les digo más porque si no, no hay sorpresa y confío en el efecto sorpresa muchísimo en el desfile. Nada, gracias a todos. Muchas gracias, Irene. A continuación, aprovechando que los tenemos aquí a todos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo creo que Gabriel, que todos están mirando y no quiere salir. Yo creo que María es la que lleva más tiempo y es la que la puede evaluar mejor, ¿no? Me han dicho que yo, que soy la más antigua y por otra parte, perdón. Bueno, no está mal que lo haga yo y es verdad porque por otra parte, como todavía no me he estrenado en la pasarela de baño, pues vengo como muy pura, ¿no? Y sí que he podido ser observadora, o sea, evidentemente, de esas pasarelas donde los diseñadores poníamos la silla, la alfombra, nada, nada. O sea, ha pasado mucho tiempo, han pasado más de 20 años. Cada pasarela de estos últimos años la emoción me puede, esté o no arriba, esté como espectadora o incluso esté en casa, que así ha ocurrido también. Porque es que toda esta gente son como mis niños, son todos niños chicos que de repente son unos empresarios que flipas, que realmente tienen una formación impresionante y que uno les mira y dice, ostras, cuidadito, ¿no? Que esta gente viene muy fuerte y tal, pero por otra parte son un estímulo muy, muy grande. De cara a la administración, sin duda, agradecer, yo creo que en nombre de todos, que hayamos conseguido lo más importante y por lo que tanto hemos luchado otros diseñadores que en el tiempo, en el camino de la vida, algunos ya no están haciendo moda, otros sí, pero no están en la pasarela, pero que todos son los orígenes de esta pasarela y de las que vendrán, ¿no? Y hemos conseguido que tenga una frecuencia, es decir, que no sea un año sí, un año no, ahora lo hago, ahora no lo hago, dependiendo qué partido político está al frente, se lo va a tomar como un proyecto o no, sino que hemos conseguido darle tal peso específico y que ahora, pues bueno, podemos contar con que cada edición se hace y se hace aprendiendo un poquito más. Me da mucha pena, no puedo evitar decirlo, ¿no? Que el pretoporter no tenga una presencia plena, pero sí es verdad que al haber diversificado o haber consolidado la pasarela como baño, es verdad que ha logrado un lugar, una presencia en el mundo más importante que en el momento en el que estábamos todas arriba y no se definía por nada. Era una pasarela que podías ver baño, podías ver fiesta, podías ver novia y eso está bien, todo está bien, pero no consigues con eso consolidarte como una pasarela importante. Yo creo que a partir de esto van a ocurrir más cosas y creo que es lo más importante de todo ello y toda esta gente, toda esta gente que, y gente más jóvenes que ellos, que también están ya, pues los becarios que tenemos muchos de nosotros en nuestros estudios, personas que vienen con un montón de fuerza, que vienen muy preparados y que tienen también la suerte de que tengan estos referentes para trabajar, que la verdad cuando nosotros empezamos nos inventamos la profesión, yo siempre digo que me inventé la profesión, o sea, de vestir, de hacer ropa para mí, la forma en que lo hacía, la forma en cómo conseguía los tejidos y la manera en que llevaba aquello al mercado fue un auténtico misterio, ¿no? Entonces creo que ahora es mucho más completo, por una parte, esa manera de ser distinto, de ser diferente, se apoya en los conocimientos de otros diseñadores que ya están funcionando y que aquí generosamente se les recibe. También somos, por supuesto, favorecidos del trabajo y de la frescura que traen al estudio, con lo cual yo creo que en poco tiempo esto no va a ser más que mejorar, ¿no? Y todos ustedes, porque cuando yo empecé había dos periódicos, dos periodistas, Dios mío, ¿cómo está esto hoy? Y yo quiero darles las gracias a todos, a todos. Gracias, María.